En Minas hay situaciones de narcotráfico que por supuesto vamos a enfrentar y quisimos acompañar hoy a la jefa de policía, Blanca Olivera, en el lanzamiento de operativos de impacto para llevar adelante en el departamento y en la ciudad capital, ayudando en una presencia disuasiva y preventiva de la policía nacional, lo cual vamos a repetir en todo el país. En algunos de los momentos en donde se expresan que hay algún tipo de situaciones que están fuera de la norma legal, nosotros no lo registramos en el Centro de Comando Unificado según lo que hemos podido comprobar, y por supuesto estaremos a resultancia de lo que investigue la justicia y vamos a estar aportando todos los elementos para que la justicia investigue. Lo que no se puede es atacar a la institución policial, llevando adelante una suerte de crítica sistemática y a coro, una crítica fanática como que todo lo policial está mal, cuando lo que procuramos es tener orden, restablecer el respeto y la autoridad que lamentablemente se ha perdido. Gracias. Gracias.